Bienvenidos nuevamente a Cuidando a mi Automóvil. Hoy vamos a conversar sobre un tema que me han preguntado muchos de los espectadores en las últimas semanas. Mi automóvil no arranca, le doy llave al contacto, pero no funciona, no arranca el motor, no suena el motor de arranque. ¿Qué puede estar ocurriendo? Bueno, vamos a tratar de dar algunas posibles explicaciones y ver lo que podemos hacer con pocas o con ninguna herramienta para tratar de determinar cuál es el problema que está afectando a nuestro automóvil. En esta ocasión vamos a revisar los fusibles. Efectivamente, hay ocasiones en que el sistema de arranque del automóvil no opera porque hay un fusible que se ha quedado abierto o quemado. En muchos automóviles el tablero de fusibles se encuentra cerca del timón del automóvil. En el caso de este vehículo, que es un Renault Duster, lo encontramos al costado del tablero detrás de una tapa. Y veremos en este campo todo el área de enchufes o encaje de fusibles. Y acá al reverso de la tapa vamos a encontrar algunos fusibles de repuesto de diverso tamaño y de diverso valor de amperaje, junto con una herramienta auxiliar para poder manipularlos. Sin embargo, les recomiendo tener a la mano siempre un pequeño alicate en el caso de que la herramienta auxiliar no fuera suficiente. Ahora vamos a conversar un poco al respecto de este conjunto de tablero de fusibles y su relación con el arranque del automóvil. Continuando con lo que les comentaba, bueno, hemos removido la tapa del compartimiento de fusibles y hemos encontrado que detrás de ella se encuentran no solamente una serie de fusibles de repuesto, por supuesto, adheridos a ella, una herramienta también para la extracción de los fusibles, sino que también hemos encontrado un pequeño detalle, un cuadro de detalle con información sobre la función que cumple cada uno de estos fusibles en sus respectivas posiciones. Si se dan cuenta, la distribución de este diagrama corresponde con la distribución de los fusibles aquí en esta fusiblera, así es como se le llama al receptáculo donde se van enchufando los fusibles. Pero hay muchos símbolos y no podemos interpretar a veces, si no tenemos la experiencia, qué representan cada uno, porque cada uno de estos símbolos significa un fusible que controla el paso eléctrico para cada accesorio, para la radio, para el sistema de frenos ABS, para las luces interiores de la cabina, para, pongamos, el encendedor de cigarrillos, para el ventilador del aire acondicionado, para el ventilador del calefactor, en fin, para cada accesorio interno, para las lunas eléctricas, para los asientos motorizados, para los espejos motorizados, cada accesorio eléctrico del vehículo tiene un fusible que corresponde. ¿Y para qué existe esto? En caso de un cortocircuito, para evitar un incendio o que se dañe un componente electrónico, el fusible es el que responde en auxilio para evitar este cortocircuito. Usualmente, ahora está muy de moda, por ejemplo, estas tomas de corriente que utilizan la toma del encendedor de cigarrillos para poder conectar una multitud de accesorios, por ejemplo, cargadores de teléfono celular, que es lo que está muy de moda hoy en día. Una mala función aquí o una falla eléctrica podría provocar un cortocircuito y eso provocaría que se dañara el sistema eléctrico, el cableado y el propio receptáculo de la toma del encendedor de cigarrillos. Sin embargo, cuando eso ocurre, aquí un fusible salta y queda protegido todo el sistema eléctrico del vehículo. Igual, en algunos casos, a veces, y he sabido de estos casos, sobre todo en personas que viajan en zonas donde hay muchas tormentas eléctricas, hay ocasiones en que un rayo impacta directamente sobre la antena del vehículo. Por lo general, el rayo debería bastar para freír no solamente la batería, sino parte del sistema eléctrico, pero los fusibles aquí lo protegen, inhabilitan, cortan el paso de corriente y no se produce mayor problema. Claro, hay otros sistemas más sofisticados que permiten protecciones a tierra de los sistemas de radio, pero no vamos a profundizar en ese tema ahora. Bueno, tenemos esta información gráfica aquí y no sabemos cómo interpretarla. Entonces recurrimos al manual del usuario del vehículo, que todos ustedes deben tener seguramente, y si no lo tienen, reclámenlo en la concesionaria donde adquirieron el automóvil. Todos deben tenerlo. Siempre hay una cápita que nos habla del tema de los fusibles, y nos dice, de manera muy resumida, por supuesto, para qué sirve cada uno. Acá podemos ver para la radio, como mencioné, para las luces de freno, para el ventilador del acondicionador de aire acondicionado, para las luces neblineras, etcétera. Para el de limpia parabrisas, para el desempañador, es decir, hasta para la bocina. Hay veces en que tratamos de tocar la bocina del auto y no suena. Ahora, no necesariamente quiere decir que la bocina esté mal. Puede ser que el fusible simplemente se haya quemado. Ahora, los fusibles también con el tiempo sufren de envejecimiento, porque como por ellos pasa corriente, se recalientan y tarde o temprano requieren reemplazar. No quiere decir necesariamente que un fusible abierto es señal inequívoca de un cortocircuito. El 50-50 se prueba reemplazando el fusible y viendo cómo funciona, pero reemplazando vuelve a operar. Y en este caso, revisando el manual, encontramos una parte, miren, un diagrama, en este caso, en otros puede ser otro símbolo diferente, como una llave. Y nos habla autoarranque. Este fusible guarda relación con el sistema de arranque, de encendido. Entonces, una forma de llave y vamos a ubicarlo en su posición en el tablero y vemos, encontramos una forma de llave. Veamos la posición del tablero, comparamos y encontramos que es este fusible con una marca que dice número 10. Este número 10 es el valor de amperaje, quiere decir que es un fusible de 10 amperios y si estuviera quemado, debería reemplazarlo con este reemplazo de 10 amperios o conseguirlo en cualquier tienda de repuestos. No es un repuesto costoso, es barato. Voy a utilizar la herramienta de extracción como una pinza para poder removerlo con mucho cuidado, tratando de no ejercer mucha presión porque son componentes de plástico, pueden deteriorarse. Y como vemos, vamos a inspeccionarlo. En este caso, este fusible, por supuesto, está en perfecto estado. ¿Y cómo vamos a averiguarlo? Vean ustedes, tiene una ventana transparente. Muchos fusiles son transparentes o son translúcidos y permiten ver esa lámina de metal, ese arco metálico. Como ustedes pueden comprender, la energía eléctrica fluye por un polo, viaja a través de ese arco y continúa su camino por el otro polo. De esa manera, sigue un circuito. Si ese arco de metal se rompe, se queda abierto, el circuito queda abierto y ya no fluye corriente. Este es el principio del fusible. En este caso, podemos observar, este está en buen estado. Si estuviera abierto, podríamos reemplazarlo por otro nuevo. Nuevo, como hemos visto acá, aquí tenemos otro fusible de 10 amperios. 10 amperios. Y podemos reemplazarlo perfectamente. Para reemplazarlo, vamos a proceder, como ahora, a reinstalarlo. Siempre con mucho cuidado de no ejercer demasiada presión, porque estos son fusibles plásticos. Son susceptibles a romperse. Tenemos que colocarlo en la misma posición, donde se insertó y queda perfecto. Debemos probar ahora, lógicamente, si nos da el arranque. Si el arranque se da, magnífico, solucionamos el problema. En este caso arrancó. Perfecto. Pero, ¿qué ocurriría si, aún a pesar de ello, el arranque no se da? Ahora, pues bien, existen otros fusibles que están directamente relacionados con las cosas que suceden dentro del compartimiento del motor. En otra fusiblera, aparte de esta, que está dentro del compartimiento del motor. Ahora vamos a verlo. Y bien, continuando. Dentro del compartimiento del motor, también existe una caja de fusibles o fusiblera. En este caso, y en la mayoría de los casos, la encontraremos muy cerca de la batería. Una tapa de plástico cubre el acceso a la fusiblera. Hay que mover algunas solapas y podremos removerla. En este caso, veremos que no tenemos ninguna información detrás de la tapa, ningún diagrama que nos aclare la función de estos fusibles, ni de estos relays. Estas cajas que ven ustedes aquí, en colores, relays es su término. Aquí tenemos los fusibles, más grandes de lo que hemos visto anteriormente. Sin embargo, todos estos, o menos los fusibles, sí tienen forma de inspeccionar. ¿Por qué? Como en este caso, y estoy usando otra herramienta, el alicate, porque la herramienta que utilicé anteriormente, con los fusibles que están dentro de la cabina del automóvil, no me es útil para este caso. Como verán, tiene una pequeña ventana transparente, donde también podemos ver el filamento metálico. Si este filamento estuviera roto, abierto, significaría que el fusible está abierto, y ya no es operativo, y que habría que reemplazarlo. Lo que podrían hacer ustedes es inspeccionar, remover, y ver por las ventanas, si el filamento está íntegro, o está abierto. Si está abierto, a reemplazarlo por uno nuevo. Hay que buscar un fusible, que tenga el mismo dimensión física, pero sobre todo, el mismo valor de amperaje. Voy a reinstalar este en su posición. Reemplazar fusible que esté quemado, abierto, y volver a probar si logramos el arranque. Hay otros Relays aquí, que cumplen varias funciones. Por lo que, sin la información del manual de servicio, no estaría muy seguro de cuál es la función de cada uno. Pero por lo general, estos dos grandes, como cuadrados, uno de ellos debe corresponder a la bomba de inyección electrónica, la que bombea la gasolina hacia el motor, para el sistema de inyección. Y el otro, debe corresponder seguramente, al control del motor, de los ventiladores eléctricos, del vehículo. Los que enfrían, el líquido refrigerante, que circula por el motor. Los otros Relays, están en función, a los sistemas accesorios, por decir, alternador, el sistema de frenos ABS, otros sistemas de control electrónico, con la computadora. Pero sin el manual del taller, no voy a poder saber con exactitud, qué es cada uno, a menos que vaya desconectando y probando. No es la intención. Por lo general, a este tablero de fusibles, solo accesa el personal de servicio técnico, autorizado del concesionario, donde usted compró el vehículo. Yo no le recomendaría acceder a él, frecuentemente, solo, salvo una emergencia, y que no tenga a quien recurrir en el momento, para poder encontrar una solución, cuando el vehículo no arranca. Bueno, esos serían, los pasos a, a seguir, para determinar, de manera rápida, por dónde puede estar el problema, por el cual no arranca el vehículo. En otros videos, vamos a ver, tratar otros, otros puntos a inspeccionar. Bien, por el momento, es todo, hasta una siguiente oportunidad. Por favor, sigan suscribiéndose al canal, y vean mis otros videos. Muchas gracias. Gracias.